Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que recién se comunicó en conferencia de prensa. El ministro Guzmán estaba presto a viajar a Estados Unidos. Se habla de una recalibración con el Fondo Monetario Internacional, pero se quedó. ¿Por qué? Porque tenían que definir, ultimar detalles, Nasa, de lo que finalmente se anunció hace instantes. Exactamente, Feli, ¿cómo estás? Detalles que se venían gestionando desde el fin de semana en un retiro donde participó el ministro de Economía, Martín Guzmán, junto con su equipo económico allí en Chapadmalal. Y a partir de allí, y también de consensos con el presidente Alberto Fernández, se determinaron un par de medidas que apuntan a recomponer, al menos parcialmente, los ingresos de los sectores más golpeados, de los sectores más vulnerados, no solamente ya por la pandemia, si eso de a poco está quedando atrás. Podríamos agregar la inflación alta, agravada por el contexto internacional. Y también hay una cuestión muy clara, reconocida por el propio gobierno, que tiene que ver con la complicación o la falta de la distribución más equitativa de los ingresos. Si uno, por ejemplo, retoma los últimos informes del INDEC, ve que a fin de año la torta entre 2020 y 2021 creció mucho, el PBI creció mucho, pero la distribución fue mucho más amplia, mucho más beneficiosa. Sigue siendo la deuda, la distribución. Claro, fue mucho más beneficiosa para los empresarios que para los trabajadores que han quedado incluso más atrás. Bueno, eso viene a recuperarse, al menos de manera parcial, con esta serie de medidas que tienen que ver justamente con un bono. Sí, con un bono de 18 mil pesos alcanzados a monotributistas, alcanzados a trabajadores informales, alcanzados también a trabajadoras de casas particulares. Mira, algunos detalles que vamos repasando a partir de las declaraciones del ministro. Trabajadores informales van a recibir un bono de 18 mil pesos, como en dos cuotas de 9 mil pesos cada uno. Se trata de trabajadores que tengan entre 18 y 65 años, estén dentro de la informalidad, son más del 35%, Feli. Guarda, este dato explica mucho. Jubilados y pensionados van a recibir 12 mil pesos en una cuota. Recordemos que ya han recibido 6 mil pesos anteriormente. Y luego monotributistas y trabajadoras de casas particulares también, 18 mil pesos, Feli, dividido en dos cuotas. Monotributistas solamente categoría A y B en este caso. Perfecto. Nasa, repasamos parte de lo que decía hace instantes el ministro de Economía, Martín Guzmán. Hemos recientemente podido finalizar los números del primer trimestre del año 2022, el corriente año. Y puedo confirmar que las metas en el plano fiscal, en el plano monetario y en el plano de la acumulación de reservas internacionales se han cumplido. Es decir, la política económica que se ha ejecutado ha estado alineada con lo que se había planeado. Y esto es algo importante y de mucho valor para la estabilidad y para poder garantizar una continuidad de la recuperación económica. De hecho, el déficit fiscal primario en el primer trimestre ha sido de aproximadamente tan solo 0,25% del Producto Interno Bruto. Una pregunta que es natural hacerse en el contexto en el cual se hacen adaptaciones a la política de ingresos y a la política de protección social es cómo esto queda enmarcado en el contexto del programa económico general y lo que el gobierno manifiesta es un pleno compromiso con el cumplimiento de la programación económica en el frente fiscal, en el frente monetario y en el frente de las reservas internacionales que se ha trazado, que es lo que consideramos que va a ayudar a que Argentina pueda tener las condiciones apropiadas para seguir atacando la cuestión de la continuidad de la recuperación y también el problema de la inflación al mismo tiempo que se complementa esto con otras medidas.